¡No, por favor! ¡Estoy hablando yo! Entonces la próxima canción que vamos a cantar se llama El Reloj No puede escribir su nombre Duele más, no sabe de cantar Duele cada letra silenciosa Duele el no poder escribir Duele sentir frío al recordar Duele el hueco de mi colchón Duele encender las luces de mi habitación Duele tantos aeropuertos Duele más, no sabe volar Duele el exceso del equipaje Duele que no me vengas a gustar Duele contar cada minuto del reloj y su guitar Duele esta ciudad a oscuras Duele más, no es de qué inventar Duele ver qué se hace de día Duele que nos cierre en este bar Duele contar cada minuto del reloj y su guitarra Duele el traje de los domingos Duele sin sombrero y sin bastón Duele caminar hacia la iglesia Duele sin gafas de sol Duele vuélveme mis gafas de sol Duele lo triste que suena el acordeón Duele contar cada minuto del reloj y su guitarra Duele contar cada minuto del reloj y su guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!